Celana, Miguel, hola. Hola. Cuando fui al parque, estaba con Elmo, con un chico de arte. Hey, el chico que estaba hablando ayer. ¿Tú debías estar hablando sobre Eric? Sí, hablé más con él y dijo que la semana pasada estaba funcionando para su familia cuando se cortó el dedo. Ay, por favor, sí, por favor. Su mamá le manejó a la casa de emergencia y la enfermera le acusó en el veneno dedo. Qué lástima. Miguel, no digas eso. Pero ahora su dedo está bien. ¿Hablas nada más con él? No vas a creer eso. Me dijo que quiere ir al cine conmigo. Vamos a ir al cine mañana. No vas con él. No vas con él.